Tiempo atrás acá en Suelta a la Sopa revelamos en exclusiva la demanda de paternidad interpuesta por María Aventín, ella es una cubana residente en Canadá contra Alexander Delgado, fundador del dúo Gente de Zona. Hablamos con la modelo justo a su llegada acá a la ciudad de Miami donde hoy se llevará a cabo las pruebas de ADN para determinar si su hija es o no es del cantante. Para que según ella se haga justicia y se sepa quién es el verdadero padre de su hija. Por eso María Aventín Vargas ha llegado a Miami y es que ella asegura que su pequeña Sofía es hija de Alexander Delgado, integrante del dúo musical Gente de Zona. La mujer, residente de Canadá, interpuso una demanda contra el cantante para exigirle una pensión alimenticia y por eso hemos platicado con ella en el aeropuerto de Miami, ciudad a donde viajó para realizarse la prueba de ADN. Yo le envié un mensaje dejándole saber de que estábamos aquí en Miami, la niña y yo, justamente para saber si él quería conocerla personalmente, si él quería pasar tiempo con ella. ¿Y ninguna respuesta hasta ahora? No, por el momento no hemos tenido respuesta sobre eso. Estoy un poco triste porque al final esperaba de que, no sé, de que él me contactara, de que él quisiera ver a la niña. De todas maneras vamos a estar aquí hasta el martes. Alexander está al tanto de la niña desde que yo tengo un mes de embarazo. Él ha estado al tanto de todo el proceso, le he dado mucho tiempo. Porque hay mucha gente que me dicen, ¿por qué te tomaste tanto tiempo? Me he tomado mucho tiempo justamente dándole tiempo a él a que reaccionara. Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo y no veo que de su parte pasa nada. Entonces por eso es que he tenido que llegar a un aporte con él. ¿Él se molestó contigo por haber hecho esta situación pública? Sí. ¿Qué te dijo específicamente luego de que la entrevista salió en exclusiva en Suelta la Sopa? Bueno, él me dijo que no tenía ninguna necesidad de ir a la televisión, que él se quedaba como frío así conmigo, que él estaba como pasmado de lo que yo había hecho. Yo quiero también enviarle mi más sentido pésame porque sé que está pasando por una situación muy difícil. para él y para su familia. Él acaba de perder a un ser querido, muy querido para él. Y quiero pensar que justamente es por eso que no me ha contestado, no se siente bien. ¿Volverías a escribirle para ver si reacciona? ¿Lo llamarías tú? No. No, ya lo he llamado bastante. He esperado bastante por él, he escrito bastante. Creo que no, que ya va a estar. Porque quien quiere puede, ¿no? Subió la temperatura no solo por estos bikinis, sino por levantar la sospecha para algunos de que se encontraba en las mismas playas donde estaría Gabriel Soto justo cuando se le señalaba ser la tercera en Discord.